25 de noviembre de 2015, hoy le dan de alta a Copito, la perrita que había sido encontrada en la calle atropellada y hubo que apuntarle su patita. Ahorita ya vamos a ver cómo está adaptada a su nueva condición. ¡Venga, hermosa! La perrita es un poco desconfiada con la gente que no conoce, pero ya ganándose su confianza la perrita es muy cariñosa. ¡Mira! ¡Gracias!